¡Hola a todos! Bienvenidos al canal Un Día Más. Muchísimas gracias por volver. Si eres entre incidentes y si eres nuevo, ya saben, dadle al botoncito abajo que dice suscríbete. El maquillaje que os traigo hoy es una idea de olla muy grande, pero es que me encanta. Y resulta que Alex, que os dejó su canal abajo y arriba, me propuso que él hacía una ilustración y yo tenía que recrear esa ilustración lo más fiel posible. Así que esta es su ilustración. Es una pasada. Y yo así es como lo he recreado. Y nada, espero que os guste. Y si os gusta ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Bueno, comenzamos el maquillaje. Lo primero que vamos a hacer es tapar la ceja, que si no sabéis cómo se hace, os dejo aquí arriba cómo se puede hacer. Así que ahora os aparece aquí arriba en las anotaciones y también os lo dejo en la descripción del vídeo. Con la cejita ya tapada, lo que vamos a hacer es coger un agua color dorado y vamos a marcar lo que es el círculo del medio. Como veis, yo soy bastante mala haciendo el círculo, así que no me lo tengáis en cuenta. Y vamos a ir haciendo lo que es la parte de la diadema de la ilustración de Alex. Una vez que la tenemos hecha, la he pintado entera por dentro de dorado. Y ahora lo que voy a hacer es delimitar las partes azules que lleva en la frente y rellenar todos los huequecitos. Este es un azul súper bonito, se llama Pick Up. Es de Superstar y la verdad es que me encanta porque es así irisado y lleva como destellos de purpurina y es muy bonito. También vamos a marcar la parte de abajo de los ojos. Y rellenamos los huecos. Lo siguiente que vamos a hacer es maquillar la parte del ojo, lo que sería el párpado de fantasía que ha hecho Alex. Y lo que he usado ha sido un agua color en tono celeste bebé. Este es el Blue Baby, creo, si no me equivoco. Y con un agua color blanco voy a marcar un poco la parte del ojo porque la ilustración lleva lentillas blancas, yo no tengo. Así que lo que voy a hacer es simularme el ojo en el párpado superior. Lo que estoy haciendo ahora es ponerme la base de maquillaje con una esponjita. Y ahora con un agua color marrón oscuro lo que voy a hacer es ir delimitando toda la parte de la diadema, tanto por dentro como por fuera. Y también le voy a dar después unas profundidades. Ahora como os comentaba antes, vamos a hacer la parte de las profundidades y es que primero pongo agua color marrón oscuro en plan muy pigmentado. Y después lo que voy haciendo es que con un poquito más de agua lo voy a ir difuminando hacia afuera para que así da el aspecto de metal. Ahora lo que vamos a hacer son estas medallitas, pues yo las he llamado así, que son unos circulitos y la forma más fácil de hacerla y que os queden todos los circulitos igual es hacerlo con el culo del pincel. Vamos a hacernos la línea de liner negra que lleva también en esta parte del ojo. Voy a repasar el blanco porque se me había quedado bastante celeste claro, así que le voy a dar otra capita y así se me va a quedar mucho mejor lo que sería el ojo en blanco si tuviese lentillas, pero como no, pues ya os he dicho que me lo simulo. Voy a coger la paleta de contorno de Knits y voy a ir contorneando el rostro porque la verdad es que la ilustración se ve bastante bastante contorneado lo que es la parte de la mandíbula, la parte de la nariz también y también más adelante vais a ver como también me contorneo parte del cuello. Aquí está. Marcamos muy bien lo que es la parte de las clavículas, que es como se ve en el dibujo que ha hecho Ale e intentando que sea lo más fiel posible. La parte de abajo de los ojos también la lleva más oscura, así que vamos a ir marcando por esa parte y lo vamos a llevar un poco a lo que es el pómulo. Ya una vez que el blanco está completamente seco voy a marcarme lo que sería la línea, el liner del falso ojo en la parte de arriba y lo hacemos los dos ojitos igual. Y ahora voy a ponerme unas pestañas postizas en la parte del ojo que es donde deberían de ir las pestañas para así darle mucho más realismo y que tenga todo el rollo de que es un ojo de verdad. Retoco un poco la parte del negro porque la pestaña se me ha ido un pelín para arriba, así que de esta manera lo soluciono y no tengo que despegarmelo todo. Y empezamos con la parte de la armadura. Primero voy a marcar con el liner y el dorado que había usado para lo que es la diadema de la frente y marco y después lo que voy a hacer es ir dándome con una esponjita y voy a rellenar toda la armadura. Es mucho más rápido y mucho más efectivo. Además que no quedan parches. Si podéis hacerlo con esponja os va a resultar mucho mejor que con una brocha. Da igual lo buena que sea la brocha, da igual el tipo de brocha que sea, con la esponja queda siempre mucho mejor. Y es muchísimo más rápido. Ahora lo que he hecho es que con la paleta también del contorno de Knits es marcarme la parte del pecho y simular que tengo más pecho porque como ya sabéis yo no tengo mucha pechonalidad, así que me lo tengo que pintar. Y voy a hacer esta parte que es la parte de la filigrana, por así decir, que lleva en la armadura. Ahora voy a ponerme la parte de la cara que lleva así como unos, según me dijo Ale, era como unos cuernos de reno, pero en plan diadema. Así que no sé, una cosa extraña. Me lo voy a hacer con algodón y con látex. Pongo el látex abajo, pongo el algodón encima y ahora el algodón le doy la formita que me gusta y le pongo otra vez el látex encima para que selle todo el algodón y después lo pueda pintar. Una vez puesto ya el algodón y seco, me he ido a comer, he vuelto y me pongo ahora el agua color dorado que he estado usando durante todo este tiempo. Creo que el nombre se llama Dazzle, puede ser. ¡Voilá! Aquí tenéis el maquillaje totalmente terminado, espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, dedeis de arriba, suscribís al canal y seguidme en todas las redes sociales. ¡Mua!